Muy bien señores, pues ya nos vamos, es el último segmento, ahora les queremos decir que estaremos descansando entre comillas porque vamos a estar bajando, regresamos hasta el 2 de julio debido al mundial. Así es, bueno, muchísimo va a suceder de aquí entonces, mucho fútbol, pero nosotros nos despedimos y nos vemos en dos semanas, o sea, dos semanas vamos a estar fuera del aire para que usted pueda disfrutar de todo el fútbol que quiera aquí por su canal Univision San Diego, por supuesto. Bueno, Abelardo, no nos podemos ir sin, porque me encanta, porque aquí todo queda grabado. Sí. Entonces, primero que nada dime, para ti, ¿quién va a quedar campeón? Mira, yo siento, y no es porque tenemos así un coro de brasileños acá atrás, pero veo a Brasil muy bien en casa, la verdad. A ver, déjame ver, ¿usted es Brasil campeón? Sí. Argentina no. No. ¿Y México? No. No, 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 no. Bueno, ¿cuánto crees que queda el partido de hoy, Brasil contra Croacia? Yo creo que el equipo brasileño a lo mejor está un poco nervioso, Croacia es bueno, pero pues tiene la presión de casa el equipo de Brasil. Esa es la cosa, ¿no? Tiene la presión de casa, pero a la vez tienen toda la experiencia, obviamente, la gente, la energía de la gente es la que siento, a lo mejor, los impulse. Ok. Hasta el final. Si te atreverías a ponerle un marcador a Abelardo, ¿cuánto queda el día de hoy? El día de hoy contra Croacia, bueno, Croacia tiene muy buen equipo, yo digo tres a uno, favor Brasil. Tómala. Ok. Yo me atrevo a decir que Brasil va a ganar dos a uno el día de hoy en un partido más apretado de lo que la gente piensa. Yo creo que Croacia no se va a jugar y va a jugar con todo. Ahora, por otro lado, ¿qué tan lejos ves que México llegue? Bueno, antesito nada más, digo, ¿sabes qué? Brasil, siento que al final, como te das cuenta, al final de repente encuentra la jugada y ahí es donde van a pegar los dos iguales. El jogo bonito, la magia. Pero, pero a tu próxima pregunta, México, ¿qué tan lejos va a llegar? Pues bueno, eh, quisiéramos, habíamos hablado de algo tú y yo. Sí, 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 claro. Ah, sí, es cierto. Habíamos hablado de algo. Sí, es cierto. Ok, aquí les va. Si México pasa a los cuartos de final. A los cuartos, o sea, al quinto juego. Si México pasa al ansiado quinto juego, cuando regresemos el dos de julio, Abelardo y yo nos vamos a comer un chile jalapeño al aire. Que se nos fue, no lo tenemos ahorita, pero al aire. Así es. Si pasa a cuartos de final. Como dijo, sí, trudo. Ok, amigos. Ya quedó grabado. Sí, ya quedó grabado. Oye, todo el mundo en casa. Que la pasen muy bonito, disfruten el mundial, Gabriel. Nos vemos dentro de dos semanas. Señor, nos vemos dentro de dos semanas. Dios les bendiga, disfruten del mundial y los vamos a dejar con algo de fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!